Vamos a seguir por partes. Voy a tratar de hablar del punto, objetivo y resumen de lo que se basó en su canal, o que se basa ahora en su canal. Para que al final todo este análisis ya ha dado, podemos hacer nuestro video directo final y también una recomendación para este youtuber. Dicho esto, comencemos. Este youtuber llamado Docker, mejor conocido como PanguGigi, se creó su canal desde el 26 de mayo de 2018. Y empezó su carrera de streamer youtuber en el 25 de junio del mismo año. Su canal se estaba siendo aún más conocido gracias por hacer directos de Free Fire, donde tiene más vistas y a su vez más espectadores en sus transmisiones en vivos. Y en este año es donde más se ha dado de conocer de este streamer. Pero, ¿de qué forma? Dicho este resumen de quién es PanguGigi, o mejor conocido ahora actualmente como el Docker, empezaremos a hablar de quién es en verdad este streamer. Voy a aclararles esto. No este que yo haya recopilado toda la información y que yo me crea de este. No. No solo eso. Sino que también yo he sido víctima de ese youtuber. ¿Cómo fue de que tú también fuiste víctima de ese youtuber? O de ese streamer. A lo que me refiero es que este streamer nos estaba echando la culpa y a su vez le estaba faltando respeto, sabiendo de que él mismo ha sido la que ocasionó todo esto. Y a los secretos que no recibían nada de esta cosa, se pondrían el lado del youtuber y nos estaba echando igual del dedo como si verdad fuéramos los pretendidos culpables. Y en el siguiente directo, Pangu dice que no es el responsable de lo que había sucedido anteriormente. No me creen. Vean toda esta recopilación para que entiendan de lo que te estoy hablando. Se les agradece a la gente, tanto los de la Pangu Army como los de otras plataformas, por brindarnos pruebas a lo largo de estos meses ya que este youtuber fue actuando de esta manera desde hace casi dos años y solo hubo pocos que se atrevieron a brindarnos estas pruebas. Primer caso, Pangu echa de sus partidas a suscriptores solo para tener una victoria en Skywars. Esta partida la gano, van a ver, miren. El que me mate va a alucinar. Sayonara. Sayonara. Nos estamos viendo, soy Omega. Nos estamos viendo. No, no, no me interesa. No me interesa. El que me mate lo voy a sacar. Desuscríbete, haz lo que quieras. Pero te vas. Otro fuera. Otro fuera. Alex Mods. No sé si sea suscriptor o qué sé yo, pero bueno. Para afuera también. Después de dos partidas, la mayoría de suscriptores, al ver que Pangu echaría a cualquiera que lo matase en sus partidas, decidieron no entrar al siguiente mapa. Solo unos cuantos entraron para jugar con él. En esa partida se ve como Pangu la gana de manera injusta, y es porque el último jugador decidió quemarse con lava solo para complacer a Pangu y para que él no fuera el próximo en ser vetado de sus partidas. Y tiene el momento cuando se pudre todo. A ver. No te vas a morir, yo te voy a matar yo. Segundo caso. Pangu echa a suscriptor de sus partidas por un fallo de la modalidad y amenaza con un baneo de IP a dos suscriptores. Hubo otro directo en donde llegó a tal grado de querer banear de IP a un usuario solo porque éste lo mató limpiamente en un juego de Murder Mystery, donde la modalidad ya antes mencionada tenía fallos, y solo los que tenían el rango ultra o uno superior sería capaz de ser asesino o detective. Como Pangu tenía rango famoso siempre le tocaba asesino, y como el otro usuario fue el único en tener rango ultra iba siendo detective, y como era de esperarse, su misión era tener que matar a Pangu en el juego. Para Pangu esto no le pareció justo y, para él, la única solución para todo esto sería de... Echar al jugador de sus partidas y hablar con el admin del servidor para banear al jugador de IP sin ninguna justificación. Shaggy, 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 Shaggy... ¿Por qué siempre le toca a él, eeeh? ¿Pero por qué me matas? Shaggy, quedás fuera. ¿Dónde está? No, no, porque tiene algo raro. ¿Por qué a él, por qué le toca a él siempre asesino? Eh, no, el detective, ¿me entienden? Si no veréis es que no entras a ninguna de mis partidas te hago banear. ¿Me entendiste? Te hago banear desde IP, amigo. Por el rango. Pero, ¿y por qué no tienen ustedes rango, chicos? Pues, pero si sos un usuario. Uno de sus suscriptores salió a defender al otro usuario intentando hacer que Pangu entre en razón y se piense mejor las cosas antes de hacer cualquier cosa que se arrepienta. Cuando Pangu leyó el comentario del suscriptor, solo le respondió que se callara, como si su opinión no contara. Deja de amanecer a personas que vas a banear. Eh, Martín. Martín. No, pero ahora mismo queda Martín y Shaggy fuera de todo. A pesar de que Pangu sabía que hizo el enorme ridículo ante todos luego de que sus suscriptores le dijeran que fue solo un fallo de la modalidad, él se entercó aún más y fue directamente a hablar en Discord con los administradores a pesar de que lo que hizo estuvo mal. A ver, un segundo, chicos. Voy a Discord. Un minuto. Eh, Discord. Un segundo, chicos. Aguántenme un minuto. A ver, vamos a ver si Shaggy se ríe de nuevo. A ver, vamos a ver. Acá hay un muchito motivos. Tercer caso. Pangu se pone egoísta con sus suscriptores solo porque no quiere que entre un usuario baneado a sus partidas. Ahora mira, wey. Ahora mira vos. No, no voy a jugar con vos más. Literal, vete, vete, wey. Para que vos veas que no voy a jugar ni una partida con vos, miralo. Acordate de mí. No voy a jugar ni una partida con vos. Te lo juro por mi puta vida que no voy a jugar ni una partida más con vos. Y los suscriptores te van a odiar. Ya me cansaste, wey. Vamos acá, chicos. Cuarto caso. Pangu echa a youtuber de sus partidas y lo insulta fuertemente. Otro caso fue con un youtuber llamado Payafe. Esta persona había sido echada de las partidas de Pangu solo porque este lo había matado. Está afuera. Ese güey está afuera, chicos, eh. Listo. Aparte... Tiene autoclick en el huevo o algo así. ¿Por qué utilizan porquerías, chicos? ¿Por qué no juegan normal? No entiendo. Se tiene que meter para jugar un puto Minecraft. Todas esas cosas, ¿en serio? Cuando Payaf volvió a entrar a una de sus partidas, lo primero que hizo Pangu fue salirse del mapa y cambiarse del lobby. Esto fue a güey. Vamos a pizza. No voy a entrar a ninguna partida, wey. Bueno, me cambio de lobby, chicos, eh. Vengan a esta lobby, chicos. Barra flea. Ah, madre mía. Qué gente molesta, eh. Eh... Oka. Eh... Amigo, amigo, mira, mira. Mira, tengo una cosa. Eh... Ok, vos querés jugar en este servidor, te quedás en el servidor, ¿me entiendes? Pero te quedás en la partida. Si me seguís la próxima, te reporto. ¿Me entiendes? No sé si me estás entendiendo. Porque vos literalmente estás haciendo molestar. Este güey no entiendo, no entiendo de qué va, eh. Bueno, eh... Madre mía, chicos. En serio, tiene que aparecer un tontito siempre volver en este servidor. Y como verán, Payaf siempre estuvo al margen y nunca le respondió con groserías en el chat. Y Pangu fue el que siempre parecía andar a la defensiva, entre comillas, cuando vemos que este fue el único agresor en esta situación. Te puedes largar en serio, boludo, lárgate. No entiendo. ¡Vete! No entiendo por qué va este güey. ¿En serio? ¿Qué sida? Literal, boludo. Sos un cáncer en un huevo, literal, bro. ¡Vete! Sí, sí, sí. Eso te va a meter en el culo, boludo. Eh... A ver. Chicos, pruebas. Voy a buscar pruebas, va. Salgo de la partida, chicos. Incluso Pangu tiene el descaro de pedir respeto a Payaf para que se traten bien. Aquí podemos ver lo hipócrita que es Pangu, como lo dijimos al inicio del video. ¿Por qué no te inviste? Madre mía. Se te pasa por molesto, amigo mío. Cuando te vea cansino, te echo igual. Amigo, aprendí a respetar güey un poquito. ¿Me entiendes? Mira, a Dylan lo expulsé y le dije, bueno. Y lo dejé. ¿Por qué? Porque él entendió. Te dije que no puede entrar en una partida y listo. No entra. ¿Me entiendes? Es así, güey. Respeto. Respeto. Yo te respeto y respeto a los demás. ¿En serio? ¿Qué sida? Literal, boludo. Sos un cáncer en un huevo, literal, bro. Sí, sí, sí. Eso te va a meter en el culo, boludo. Después de que Payaf tuviera este maltrato con el youtuber, fue directamente a hablar con los admins de Skycraft. Lo molesto aquí es que cuando habló con el staff de los momentos en los que Pangu era agresivo, el staff se limitó a decir que quizá lo que dijo Pangu, fue algo que en su país se lo toman a bien. Mi pregunta para el servidor es cómo decir cáncer del huevo, sida o métetelo por el culo sería algo para tomarlo a bien. Con todo respeto quiero decirle a los administradores y moderadores de este servidor, que si esa es la forma en la que cómo tratan a sus usuarios, entonces no están haciendo bien su trabajo. Lo que me gustó de Payaf es que él se tomó las molestias de hacer una transmisión en vivo en el servidor, mientras Pangu estaba haciendo su directo. Ahí explica cómo fueron los hechos con Pangu, y nos demuestra que él nunca usaba autoclick. ¡No puedo! ¡Es que no puedo! ¿Sos tonto o qué? ¿Vos sos tonto? ¿Tus putos padres son hermanos? No puedo, pero sos inútil, ¿en serio? ¿Sos inútil? Pero si no te estés pegando, putos, es normal. ¿Vos sos tonto? ¡Ey, no! ¡Asqueroso! Eh, madre mía, ¿eh? Ya te pusiste los chetos, ¿no, ratón de laboratorio? ¿Pero qué? ¿Me estás contando qué? Eh, Infinity, Destiny. Este fue tu peor error de tu vida, ¿eh? Estás fuera. ¡Estás fuera, wey! ¡Estás fuera! Ese fue el peor error de tu vida. Quitarte la armadura y venirme a pegar. El error de tu vida, literal. Literal, literal, wey. Barra, eh, madre mía. Ese fue el peor error de tu puta vida, wey. ¿Dónde está esa rata que no lo veo? ¿Dónde está esa rata que no lo veo? ¿A qué está esa rata que sí lo veo? Eh, Javier, chicos. ¡Javier de nuevo, chicos! ¡Ese es Javier, madre mía! Revientelo. ¿Dónde está esa rata que no lo veo? ¿Dónde está esa rata que sí lo veo? ¡Ja, ja, 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 ja! Toma, 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 Rt. ¡Todos diganle Rt, chicos! ¡Rt, díganle! De hoy en día lo vamos a llamar a ese güey Rt. ¡Denle! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! Todos a ese güey le vamos a llamar a ese güey Rt. De hoy en día se llama Rt. Es el Rt. De hoy en día lo llamamos Rt. ¡Ja, ja, ja, ja! A esto a lo que me refiero. Muchos de sus suscriptores siendo mal respetados por su propio ídolo, que ahora ya no lo es. Y si se han dado cuenta, aparece mi nigga en alguno de esos clips, por lo cual estaba presenciando yo esos acontecimientos. Y no era mentira de que yo también fui víctima de ese youtuber. Porque sí, también me acaban de banear según él. Skycraft no hizo nada al respecto contra mí. Y el que quedó ridículo es él. Y yo quedé con fuerzas sosteniéndome durante sus directos, aunque me banease según lo que él dice. Aunque no puedo demostrar este clip debido a que como son muchos directos con el mismo título, me costaría muchísimo más tiempo tardarme para hacer este video. Y a su vez sé que el mismo youtuber ha borrado varios de sus directos, porque tengo algunos guardados en mi listado de más tarde. Y pude encontrar aún más pruebas en donde él no ha cambiado para nada lo que es actualmente. Pero la prueba donde no va a cambiar para nada lo voy a mostrar más adelante. Ya que toda esta recuperación no fue nada más ni nada menos que la primera ceniza del volcán. Pero antes de continuar, les voy a pedir un favor. Que se pongan en los pies de las víctimas que voy a mostrar a continuación. Ya que fueron las más afectadas de todos los acontecimientos que hemos visto. ¿De qué manera? Contempla todo esto. Yo literalmente juego a la chica porque Daira me gustaba como se ponía, ¿me entiendes? Decía, aléjense de acá, ustedes son una basura, ¿me entiendes? Sí o no, Daira lo va a decir siempre, que los criticados le decían. Lárguense de acá, ustedes son amugrientas, no le sigan, ¿me entiendes? Pango es de nosotros. Y yo, a mí me gustaba interactuar de esa manera. Voy a hablar de la situación. La usuaria que están hablando es de Micaela, según, porque lo voy a explicar más adelante. De la situación en la que estaban hablando es de que Pango estaba contactándose con esa usuaria, según. Ya que como él pensó, ah, como tengo suscriptores, ¿por qué no me contacto con ella saber si alguna de ellas sea mi novia? Y sí, tuvo contacto con esa suscriptora y él quiso que se conociese rápidamente quién es ella. O sea, él pidió que mandase fotos de frente antes de que le revelara su edad, que según ella, entre comillas, dijo que tenía 18. Y al final empezaron así el chat, 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 que demostró de que él es la tal, la tal, o sea, no voy a hablar de ese punto. Más bien, los screenshots que están viendo con dimensión ya responden lo que trató de decir. Y ahí él descubrió que era una menor de edad. Y obviamente él se enfadó. Primero que nada, toda la culpa lo recae de Pango. Ya que en ningún momento tienes que tener contacto directo con personas ajenas a internet. Y menos con tus suscriptores. Checa, como tú eres mayor de edad y él es un menor de edad. Y si tienen una conversación mucho más frecuente, probablemente va a tenerse como denunciable tu caso. Y si querías conocer personas en internet, pues te viste que entablar una conversación lento, lento, despacio. De ahí se van ganando la confianza hasta llegar a ser compañeros de confianza, hasta llegar a ser amigos en la vida real. Pero no, lo que tú hiciste fue ir de frente a pedir la foto según a tus suscriptoras. Y decirles también la edad para que de frente le pidas que sea su novia. Y en el contenido que estás subiendo, te voy a decir lo siguiente. Es muy, pero muy poco probable de que de género femenino estará viendo y le guste ese contenido. O sea, de los videojuegos, o sea, del tema gaming. Ya vamos a las críticas, chicos. En serio. En serio. A ver. Pero que hacen. ¿En serio, Winter? Nah, me estás cargando Wither ¿Cómo vas a hacer eso de broma? Vamos, vamos, vamos Pues, si hablaba con Mika, si hablaba con Mika Si sigo hablando, estará con Mika, ¿en serio? Entonces, si aún si eres contactada con Mikaela ¿Toda tu defensa ha sido una farsa? No, ¿me entiendes? Ya cuando le dije que yo quería verla y no dejaba verse No tiene ni una foto, no tiene nada, ¿me entiendes? Es que chido Objeción, casi todos nosotros tenemos un perfil anónimo en internet Por lo cual, exigirle una foto real de a la persona de ese perfil anónimo Que recién acabas de conocer, parece que está realmente ansioso Y deseoso tener una chica, ¿no? Ay, Dios mío Hoy en día tenemos que ocultar aún más nuestra identidad De vida fuerte este ataque de saqueo Si alguien se da cuenta de que nosotros tenemos tal cosa O que somos feos o bonito o guapo Pues las consecuencias se van a presentar ahí Por lo cual, estar anónimo es lo mejor Debido a que no puedes expresar de frente Tu personalidad real en internet Porque varios o muchos se van a interesar Y puede que te llegan a hackear esa cuenta O que muchas personas se aborden demasiado peso a lo que has hecho Aunque si quieres en revelar tu identidad realmente Pues hazlo con cuidado Por favor Si tenías 18 años, boludo, ¿sabes, no? Guapo, hoy y le digo Que soy mi novia, boluda, de una ¿Por qué? Porque sé que tiene 18 años Pero si Mr. Memes es un puto pajero ese niño, literal ¿Me entendés? Si es el noviecito de la mina En su puta vida la va a ver a la mina ¿Me entendés? En su puta vida En su puta vida la va a ver a la mina En el tabaco, chabones Es que hay que ser puto y pajero, literal ¿Me entendés? Te puedo decir joder Pero Madre mía Si tenés el noviecito Viviendo en el otro lado del mundo Me estás cargando Me estás cargando Es de pajero, literal Yo te puedo decir joder un rato Bueno, ¿me entendés? Como cualquiera puede hacerlo Pero No es así Si tenés el noviecito Preocuparte por eso Estás bien, monero No es así 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 Niñato, literalmente Para eso ¿Me entendés? Y yo no me voy a salvar Con una pendeja De menos de 18 años Me estás jodiendo ¿Y qué me dices de esta captura? Se nota que realmente Has tenido otro contacto Con alguien más Además Aquí se muestra tu perfil Antes de que tú lo eliminases Más con las anteriores pruebas Con las que estamos hablando Está teniendo más lógica Y además Yo me estoy preguntando lo siguiente Si has tenido otro contacto más con alguien ¿Cuántos contactos has tenido Con los demás suscriptores O personas Que has conocido Me da lo mismo Me da lo mismo Es una persona que mintió con sedá Y yo hablándole tranquilamente Boludo, en serio Zarpadas Zarpadas te parece Como que se está comportando De tranquilo Zarpadas Es comportarse Inadecuadamente Además En el siguiente screenshot Se nota de que Todo tu argumento Se ha ido al caño Si quieren buscar su significado En Google Está concordando Con lo que yo estoy diciendo Porque quería verlo Como era No porque yo quería saber Porque ella me dijo Que tiene 18 años Y yo no le creí Que pueda tener 18 años Y porque tenía la voz Y porque quería verla Quería conocerla Pero no dejaba conocerse Como dije en el principio Tú le exigiste Primero las fotos Antes de que revelara Su identidad Y aquí se muestran Esos screenshots Por lo cual Tus intenciones Estaban ahí Ya Y después lo de Facebook Chicos Si quieren A ver Voy a Facebook Y busco a un tipo Chicos A ver ustedes Chicos Díganme una cosa Chicos 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 A los chicos ¿Te gusta tener amigos Amigos o amigas? A ver Díganme ustedes Si yo veo A su jefe De cada uno Tiene más amigas De los chicos Las chicas Tienen más chicos Están cargando Están jodiendo Chicos Dejemos no te joder Dejemos ya agarrar esto De una cosa A otra cosa Como no se entendió Nada Te has auto penalizado Con lo que dijiste A que tú Tienes más solicitudes De chicas En las redes sociales No porque sea Tus suscriptoras Sino por interés De ahí Pango Se hace el berrinche Como si en verdad Fue el mismo afectado Salvo de que Él mismo Ha hecho todo Este problema Y Hace fingirse De llorar No porque realmente Esté lastimado Con lo que estamos Haciendo Sino para que no pierda Confianza De suscriptores Y por eso Hizo esto Además Le tira Aún más Odio a Micaela Y lo peor Y lo peor de todo Es que suscriptores Le siguen O sea Que le hacen caso A pesar de todas Las pruebas Que tenemos Y por más Que el gobierno Le demuestre culpable Todos suscriptores Le van a decir Que es inocente Me recuerda A un cierto movimiento Pero eso Ya es otro tema Aquí les saco El clip En tu puta vida No sé en qué momento Apareciste acá Espero que en verdad Le agarre cáncer Sí, sí Literalmente No, no Eso Ya pasa por una mina enferma Boludo Me estás cargando Viviendo tanta gente Pasándola de Pasándola de Mierda Boludo Ya supo de gente Le deseo lo peor Te lo juro Es la primera vez Que le he deseado lo peor Boludo Literal Le deseo lo peor En la vida Se parte calentando La pija A un tipo Que tiene más de 24 años Me estás cargando Boludo Aprende a ubicar Cuántos años tenés Y dónde estás ubicada Todo lo que hemos visto De este youtuber Se va a resumir Con el clip Que voy a mostrarles Y en la cual Es la razón Por lo que Él nunca va a cambiar Así evitas eso No No Es eso Es que yo quiero jugar Con ustedes Pero a veces Se ponen a hacer Tryhards A veces Se quieren poner A la altura Mío Estamos a la altura Pero en el servidor Tengo un rango Yo me entienden Que puedo hacer Lo que yo quiera Porque por eso Tengo el rango Youtuber Me entienden Y él mismo Y él mismo lo dijo Tengo rango youtuber Y puedo hacer Lo que yo quiera Y como tengo Rango youtuber Puedo votar A cualquiera Que me mate Y así Para ganar La partida Y como soy Tan famoso En youtube Puedo conseguirme Cualquier chica Que quiera En las redes sociales Ay dios mío En internet Así no funcionan Las cosas Ni tampoco En la vida Nunca va a suceder O sea Simplemente Por tener Un suscriptor Dice Ya Soy mejor Que PewDiePie Y Germán Garmendia Eso no Personas que piensan Que puede hacer Lo que quiera Por tener Muchos suscriptores Muchas visualizaciones Y además Mucho más famoso Puede retirar Strikear a cualquiera No No funciona así Estoy cansado Todos estamos cansados De que estas personas Se rebelen De esta manera Por eso es que Yo tampoco Me voy a quedar callado Y además Él mismo lo dijo Y él mismo Se ha auto penalizado E intentó ocultarlo todo Pero que cree Todo lo que se sube En internet Se queda Lastimosamente Todo lo que ha hecho Él Se rebeló Actualmente Él está haciendo Streams de Free Fire Y le están dando bien Pero Hay algunas cosas Que tengo que hablar Como verán En su canal Ahí está haciendo Puros streams de Free Fire Y los demás juegos Que Bueno Eso lo explico Con mucha facilidad Se ha enfadado Tanto Que como suscriptores Están ganando bastante Se ha cansado De este juego Y además Terminó Abandonándolo ¿Por qué? Por sus mismos Suscriptores Según él Pero tiene que aprender De que los juegos Ahí en internet Ahora son así Por un momento Posiblemente Cambiemos Nuestro comportamiento En un futuro Y el segundo Simplemente Contemplen esto No puedo poner Músicas 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 no puedo poner Pero Mirad Lo que estoy poniendo Son los que no tienen Copyright Porque Mirad Yo tengo una cosa Tengo problemas Mirad Hasta con músicas Sin copyright Que dice YouTube Que no tiene copyright Las que están en su biblioteca Me están tratando copyright No entiendo por qué Yo creo que Tal vez el güey Este ya está reclamando Su música Porque se hizo conocido Porque gente Lo está poniendo En sus canales Y bueno Y ya lo está poniendo Bueno Copyright Y así es que Yo estoy con el copyright A tope A tope A tope Tengo todos Directos Literalmente Con derechos De autor Reclamos Con derechos De autor Y yo estoy diciendo Pero ¿Qué onda? Pues si la música Me está diciendo Que 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 no tiene Derecho De autor Y en verdad No es así Yo me vi la tarea De ver Todos sus directos A ver si tenía copyright Y no No he encontrado nada Desde el free fire Como él dice Desde el among us Desde el forna Y desde el roblox Desde el minecraft Hasta infinitos Se nota de que En verdad Ha mentido Y en verdad Está ganando dinero Con lo que hace De sus streams Y el quien se entreva De que Dicen Ah Es que tú Piensas así Y eso está mal Porque todo el mundo Lo estamos haciendo Que él es el pobre Me di la tarea De encuestar A varios youtubers Y Les voy a lanzar Esta recopilación Para que vean Y escuchen Su respuesta ¿Qué piensas De que un youtuber Dice De que eso está mal Y termina haciendo Eso que está mal Pues Hombre Gamble Si dice que una cosa está mal Y al final lo acaba haciendo Se contradice el mismo ¿No? ¿Qué opinas De un youtuber Diciendo de que Eso está mal Y termina haciendo Eso que está mal Si dice que está mal ¿Qué opinas de un JT? Diciendo que eso está mal Y termina haciendo Eso que está mal Si dice que está mal ¿Por qué lo hacen? A ver Ya, ya A ver No me ha medido Es que Yo no sé A qué contexto Te refiero Broma Ya, ya, ya Pero no te conozco La coña Se da de forma igual En fin Eso Lo que os iba diciendo Que porque Estoy tan Yo es que tengo un déficit De la hostia A ver O sea Te refieres Tipo Yo que sé A alguien que dice Eso está mal Y luego por la visita Lo termina haciendo Pero Pasa en muchos casos A ver Lo comprendo Y no lo comprendo No sé No lo comprendo A ver Si tú dices Que algo está mal No lo hagas ¿Qué opinas De que Un youtube Está explicando Que esta cosa Está mal Y termina haciendo Esa cosa que está mal Pues Hipócrita ¿No? No Yo dije Cosa linda Sí Pero A veces Que La cosa No suena como uno quería ¿Viste? Termina haciendo Todas las cosas ¿Qué opinas de un youtuber Que intenta ocultar Todos sus actos Que come yo En sus directos Tras su canal Bajando la autoestima A sus subs ¿Es el mejor youtuber? No admite Que lo expuesto Que está ¿Qué opinas de un youtuber? ¿Qué opinas de un youtuber? ¿A la vez está mal? O sea Bajarle la autoestima A sus suscriptores Amigo ¿Quién hace eso? Si un youtuber En vez de bajarse la autoestima Tienes que hacerlo O sea Tienes que Intentar Tienen que Tienen que O sea Tienes que tratarlo De buena forma Tipo Así Así que Un youtuber Que intente bajarle La autoestima A sus suscriptores Está mal Y si intenta ocultar Sus actos De lo que ha hecho Anteriormente Pues De una manera O puede arrepentirse Y llevar Un nuevo comienzo Así que No sé Igual No sé tanto De opinar De otros youtubers Así que Eso Espera 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 No Voy a leer esto ¿Qué opinas de un youtuber Que intenta ocultar Todos sus actos Que cometió En sus directos Tras su canal Bajando La autoestima A sus Que es el mejor youtuber Y sus Le sigue Lo que hace Mira Lo que opino Ese youtuber No debería ser youtuber Y tampoco Tendría Que tener personas Que lo apoyas Porque las personas Que lo apoyan Van a terminar Acabando Como él Además Si ocultas Sus actos Eso es como que Rey Como que Vas a ocultar Tus actos De algo Que ya has hecho Y que todo el mundo Tiene prueba Y si En vez de cambiar Lo ocultas Y sigue siendo Como eras antes Malva la cosa Pero por ejemplo Si lo intenta ocultar Pero le pregunta Por ejemplo ¿Tú hiciste esto? Y después Él tiene que decir Vale Si lo hice Pero ya estoy intentando cambiar Ya no soy el de antes O algo así Por ejemplo Y que Por ejemplo Si le preguntan eso Pues que diga la verdad Que no Que yo no Agua 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 Eso es lo que veo Flux ¿Qué opinas de un GT Que falta respeto a su support Porque le ganan O por el que hace algo Que para él Es injusto Ratón Rata HDP Tonto Estudio Yo creo que está muy mal Que haga eso O sea Si te gano Te gano un suscriptor ¿Qué crees que le haga? Si tú le violaste O que Obviamente Él Obviamente Él está Se ha hecho así Por ser support Sus support Te van a querer igual Pero si les insultas Y les maltratas Y todo lo demás Y dices Jaja yo te maté Ahora burlate Ven Obviamente Eso está mal Obviamente Yo lo hago por diversión Y todo eso Obviamente Yo me vengo Lo que no son suscriptores Lo que sí son suscriptores Normalmente Le puedo hacer team O a veces no Porque a veces me quiero vengar O me quiero reír Pero no me voy a decirle Ratón Rata Es un hijo de A gran fruta O sea No, no, no Yo no Yo no trato A sus suscriptores Para mí está mal Y si haces eso Obviamente No mereces estar en YouTube Yo creo que ese tipo Creo que no mereces Estar en YouTube Ese tipo Me merece Más bien Tener un psicólogo Porque estás loco Enseñando suscriptores Es como decirle Luego O que tal O que no Que yo estoy puya O que yo no voy a Oye y así Está muy mal Si le recomendaría A este YouTuber Le diría que ya Empiece a decir Toda la verdad A su público Que hayan sido engañadas Y chicos Por favor No contradigas Nada De tu forma de ser Que hayan sido engañadas Que hayan sido engañadas Que hayan sido engañadas Que hayan sido engañadas